A través de la Oficina de Deportes Municipal se entregó ayuda a 158 personas pertenecientes a la Asociación de Fútbol Femenina, la Unión Comunal de Boxeo de Puerto Montt y la Asociación de Fútbol Amateur. Dichos beneficios fueron entregados a jugadores, técnicos, árbitros, socios, dirigentes y boxeadores de cada una de estas entidades quienes recibieron una tarjeta solidaria de alimentación y un vale de gas. El encargado de la Oficina de Deportes Alejandro Sade sostuvo que esta ayuda viene a cumplir un compromiso adquirido con el alcalde Gerbo y Paredes de poder brindar apoyo a distintas organizaciones sociales y gremios que se encuentran afectados ante la actual contingencia. Hemos recogido por intermedio de los dirigentes la problemática en realidad de la pandemia así que nosotros estamos acá justamente para tratar de ayudar a las instituciones deportivas y sobre todo a las personas que están pasando en este momento un mal momento. Es feliz porque hemos dado cumplimiento a lo que estamos manifestando y por supuesto igual se abren las puertas a las otras instituciones deportivas que deseen que el municipio le apoye un granito de arena. Así que feliz por eso y creo que vamos a salir pronto de esto. Además de la paralización de actividades muchos de los socios de estas instituciones viven una compleja y delicada situación ante lo cual en voz de sus dirigentes valoraron la labor realizada por el municipio. Todavía es bastante desalentador el saber que no todavía podemos volver a la normalidad con nuestro campeonato de la asociación de fútbol pero a la vez agradecemos y valoramos mucho la ayuda que nos está brindando la municipalidad hoy en día porque hay muchas personas que han perdido sus trabajos. Con el tema de la cuarentena nos han podido salir a ganar su dinero para llevar el sustento a su hogar y por ende es muy bienvenido, muy agradecido. Estamos de la ayuda que nos ha brindado la municipalidad hoy en día. Nosotros como institución, como asociación de fútbol no somos la excepción de que hay personas también que hoy día no lo están pasando bien. Por lo tanto en conversación con la lucha de la municipalidad a través de don Alejandro Sade a quien yo tengo que agradecerle muchísimo por la gestión realizada y obviamente a nuestro alcalde, nuestro Arbol Paredes. Finalmente Sade fue cauto respecto a los protocolos necesarios para una vuelta de algunas disciplinas deportivas entendiendo el decreto de cuarentena que rige hoy en la capital regional Puerto Montt.